Familia del Dicho, no se pierdan esta nueva temporada. Arrancando 2018, ¿cuál es tu propósito de año nuevo? Propósito de año nuevo, bueno, uno de los tantos es ponerme a dieta, así como tú. Antiguo secreto chino, escrito en papiros. Tratar de cuidar más mi salud, porque de pronto comemos muchas chucherías, mucha comida en la calle, de pronto pues uno se enferma. ¿Qué tanta chatarra comes? A ver, matícame. Frituras, enlatados, jamones, quesos, lácteos, estoy tratando de no comer lácteos, porque el que come lácteos te hace que retengas grasa en el cuerpo. El diablo me obligó a salir de paseo. ¿A dónde? Es un 2018 fit, ya me voy a poner las pilas para tener el cuerpo que tuve en años anteriores. Ponle chile a la jícama. Los dichos en las buenas y en las malas, siempre te acompaña.